Te la dedicamos con todo corazón, se llama Venezuela esta canción y espero que te guste. ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! Como una flor de Venezuela Con tus paisajes mis sueños me iré Por esos mundos de Dios Y tus recuerdos al atardecer Me harán más corto el camino Entre tus playas quedó mi niñez Me nega el viento y al sol Y esa nostalgia que sube a mi voz Sin querer se hizo canción En los contes quiero la inmensidad Y en el río la aguarela Y en el río los hijos que sentarán Nuevas estrellas Y si un día vengo que lanzará Y en el río rompe mis velas Y en el río mi cuerpo cerca del mar En Venezuela Y si un día vengo que naufraga Y en el río rompe mis velas Y entregar mi cuerpo cerca del mar En Venezuela ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la mar y la paz! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Venezuela! ¡Muy bien!